Edmundo Gil, productor cinematográfico. Bueno, la pregunta de la música, yo creo que es un estado de ánimo. Y a mí yo utilizo la música para recuperar, bueno, para reproducir estados de ánimo que ponen de buen humor, música que oía cuando era más o menos joven. En fin, eso es un poco la música, un acompañamiento vital y produce estados de ánimos diferentes en cada día. ¿Y qué música simbolizaría esta definición? ¿Cuál es el fragmento de música, composición o sonido que te lleva a esos estados? Pues, bueno, la música que yo escuchaba, porque yo antes era un gran, un moderno y seguía toda la música y a partir de una temporada, en la temporada, me refiero a música de Rolling Stones, de los Beatles, de Kills, Keyboard Revival, y a partir de los años 70 me fui perdiendo un poco y ya he recuperado un poco la música clásica con algunas piezas. Y, bueno, básicamente, no es que haya mucha música, pero debía escuchar más, un poco. Muchas gracias. Venga, de nuevo. Venga, de nuevo. Venga, de nuevo. Gracias.